¿Material cuál entra para ti? La guía de observación de apoyo para identificar indicadores de riesgo del abuso sexual infantil. Bueno, acuérdense que todo debe ser por escrito. Las guías no son un diagnóstico, ¿ok? Es importante que la primera instancia se notifique de inmediato al director y que quede redactado en un acta de derechos que será elaborada por el personal de dirección y en colaboración quien haya referido el caso ante la presacción de indicadores de riesgo. Para este acta de hechos, pues hay que evitar interrogar a los niños, niños y adolescentes, escucharlos, si se ha acercado a exponer su situación, asignarle una clave de identificación, datos de la escuela, turno, ubicación, fecha. Nombre de las personas involucradas, procedimiento o atención, que lo estuvimos viendo en el otro video, descripción de las palabras exactas que fueron utilizadas por niños, niños y adolescentes cuando refirieron al acto violento, narrar la conducta del niño, niño y adolescente y del adulto, describir el aspecto general y pues resultados de acuerdos a partir de la intervención preventiva y atención, debe ir nombre y firma del director, nombre y firma de padres y doctores y nombre y firma del docente. Ahora, ¿qué tenemos que observar? ¿Qué riesgos hay que son muy importantes para saber si el niño o la niña hay indicadores de riesgo de abuso sexual infantil? Pues, ¿qué pasa? Tiene temor de ir al baño, tiene temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto, cambios notorios en los hábitos alimentarios, crisis de llanto, sensibilidad extrema, dificultades en la integración del grupo entre iguales, negarse a ir o permanecer a la escuela, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tendencia a aislarse, se van del hogar, también empiezan a hacer algo autoagresivos, cortarse, golpearse, ponerse en situaciones de riesgo, arrancarse el cabello, malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios en la vestimenta y dificultades para concertarse en tareas, en las tareas escolares, desinterés, evasión de participación en juegos o actividades grupales, negativa repentina a participar en actividades físicas, descenso brusco del rendimiento escolar, cambios bruscos en su estado de ánimo y tendencia de quejarse mucho y ser exigente aislado. Esto es lo que podemos ver en indicadores de riesgo. Ahora vamos con los indicadores específicos del riesgo de abuso sexual infantil que creo que todos debemos saber tengamos examen o no. Molestias evidentes en genitales, dificultades para caminar o sentarse, uso de información inusual sobre la edad sobre temas sexuales, sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico, ataques de ira, mostrarse triste, miedo a quedarse a solas con una persona en particular, conocimiento de temas sexuales o conducta inapropiada para un niño o un niño de su edad, escribe, dibuja y sueña con imágenes atemorizantes o sexuales, habla de un nuevo amigo o amiga mayor y de repente tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno y forzar a otras personas a realizar juegos sexuales. Considere que un indicador por sí solo no es evidencia. Estén siendo sujetos de abuso sexual infantil, sin embargo, se recomienda valorar y dar seguimiento a los indicadores que hayan detectado y notificar a la dirección de la escuela. Y, pues bueno, esto ya lo estuvimos viendo, que, pues, lo que tenemos que hacer, informar al director, se supone que tiene que ser por escrito en caso de la detección, notificar a las instancias legales de la situación, porque nosotros no tenemos que juzgar, informar inmediatamente por escrito las instancias con atribuciones de protección a los NNA, informar inmediatamente al padre, madre o tutor si es que se detectó, retirar de atención frente al grupo o contacto con menores de edad si hay un presunto responsable que fuera un actor de la escuela, vincular inmediatamente a la familia con las instancias de ayuda, elaborar acta de hechos, informar inmediatamente por escrito a la Contraloría Interna de la Dependencia, anexando copia de acta de hechos y documentales, informar inmediatamente por escrito asuntos jurídicos y, pues, todo debe ser por escrito, informar a la supervisión de la zona. Esto es en caso de que, pues, ya hayas detectado un abuso y, pues, lo hayas visto de manera directa y, pues, en caso de observación de indicadores físicos o de conducta, acuérdense que dicen que un indicador no quiere decir nada, pero, sin embargo, tenemos que estar muy al pendiente, pues, lo que había dicho, informar directamente a la dirección de la escuela, lo tenemos que hacer por escrito, atender a los niños, a los NNA, informar a los padres, retirar atención al presunto responsable, vincular inmediatamente a las familias, elaborar el acta de hechos y, pues, siempre informar por escrito a las instancias de atribución a la injusticia y anexar copias de hechos. Aquí hay que ponernos mucha atención porque en caso de que no se haga, pues, somos totalmente, pues, responsables y, bueno, aquí viene también informar a la unidad de asuntos jurídicos, a la supervisión de zona escolar, que, bueno, miren, luego me da coraje porque las personas que llegan a hacer algo de esto por lo regular, pues, lo solapan cambiándonos de escuela, ¿verdad? En caso de que sea un integrante, integrante expediente y registro del caso y ejecutar las medidas de protección que se soliciten y dar seguimiento hasta el cierre del caso. La dirección de la escuela debe establecer previamente un canal de comunicación, canalización y coordenación con las autoridades de primer contacto o la Procuraduría de Protección de Niños y Anubiscentes del Estado y, pues, se sugiere, pues, dar pasos de atención a casos de sexual infantil y al docente. Y, pues, dice que ni al docente ni al profesor deben revisar a ningún alumno. Si se sospechan indicadores o quejas de tipo físico, la escuela debe notificar inmediatamente y citar al padre o el del menor y seguir las indicaciones de actuación. Y, pues, esto sería todo en caso de un abuso sexual infantil. Muchas gracias y ojo con esto. Gracias. 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 Gracias.